Sé que tú no quieres nada conmigo Y yo sé que no me podrás olvidar Sé que tú no quieres nada conmigo Y yo sé que no me podrás olvidar Si supieras lo que sufro yo por ti Me quisiera y sería tan feliz Sé que tú no quieres nada conmigo Y yo sé que no me podrás olvidar Yo sé que tú no me podrás olvidar Ay, no me podrás olvidar, no me podrás olvidar Yo sé que tú, yo sé que tú no me podrás olvidar Los besitos ricos que inventé para ti Nunca, nunca, nunca podrás olvidar Yo sé que tú no me podrás olvidar No seas tan mentiroso De mí te recordarás Siempre Yo sé que tú no me podrás olvidar No, 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 no Que no me digas mentiroso Y ven conmigo, mamita, a gozar Yo sé que tú no me podrás olvidar Champú de cuerdas para la memoria Charlie Rodríguez Y ven conmigo, mamita, a gozar Y ven conmigo, mamita, a gozar Y ven conmigo, mamita, a gozar Hola, 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 Yo sé que tú no me podrás olvidar Yo sé que tú, yo sé que tú, mamacita rica Nunca, nunca podrás olvidar, jamás Yo sé que tú no me podrás olvidar Olvidemos el pasado, vamos a querernos más Yo sé que tú no me podrás olvidar Ula, 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 ula Yo sé que tú no me podrás olvidar Yo sé que tú no me podrás olvidar No me podrás olvidar No me podrás olvidar Aunque lo quieras Yo sé que tú no me podrás olvidar A mí me pasa lo mismo que usted Por eso nunca me podrás olvidar Yo sé que tú no me podrás olvidar Ay, que sí, que sí, que sí, que sí Yo te voy a acompañar, vamos a bailar Yo sé que tú no me podrás olvidar Pero ven y ven y ven y ven que digan lo que digan Tú y yo nos vamos a gozar Yo sé que tú no me podrás olvidar 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 Gracias.